No, con él, caray, ahora sí que más arregladito que nunca, Alex Sintex. Porque de lo perdido lo recuperado, hoy le guardaré tu recuerdo divino. ¡Cuncia! Pareciera que te tengo aquí en mis brazos, te llevo tatuada aquí en la piel. Yo sé que ya ha pasado mucho tiempo, pero guardo tu recuerdo como miel. Y es que todo lo que había perdido lo he recuperado, todas esas lunadas que pasé contigo. ¡Cuncia! 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 ¡Intel existen!